Hola, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando de un gran domingo. El América, como bien saben, disputará una jornada doble esta semana contra Tigres el próximo miércoles y después el sábado en Ciudad Juárez contra Bravos, es decir, ambos partidos de visita. Yo espero que las águilas sigan demostrando un accionar ascendente y que vayan en búsqueda de esos seis puntos que serán importantes para seguir fortaleciendo la confianza de cara a un tricampeonato. Pero hablemos de estos puntos que todavía siguen pues flamantes, ¿no? Que siguen en ebullición en cuanto a las altas y bajas del equipo porque sabemos que el mercado sigue abierto, estará de aquí hasta finales de agosto y los equipos todavía por ahí pueden hacer algunos cambios, ¿no? Ya sea por lesión, que esperemos no pasen las águilas y que qué bueno que Sendejas no es tan grave lo que le pasó, hay que darle un poquito de descanso y también pues la cuestión, ¿no? De llenar huecos, de que si se te van jugadores y tienes que suplirlos, ¿no? En este caso, ayer platicábamos una cuestión de Brian Rodríguez que América solo quiere venderlo en pase definitivo, nada que de 50, de 40 y si no se bajan de los 7 millones de dólares y este mensaje va para todos los conjuntos brasileños, ¿no? Que se han interesado en él, como el Corinthians, como el Vasco de Agama incluso por ahí también el Botafogo Pero hablemos de estos casos, ¿no? Que son medulares, como sucede con Álvaro Fidalgo sobre todo que es de las figuras del equipo, que es de los motores que sabemos que suplirlo no va a ser nada fácil aunque ya han llegado algunos jugadores como Alan Cervantes, ¿no? Que fortalecen el medio campo, el jefecito Rodríguez Por ahí América, pues comienza a protegerse porque sabe que este tipo de jugadores pues ya comienzan a llamar nuevamente el interés en este mercado aunque aún no les llenan el ojo Sabíamos en el pasado que conjuntos como el mismo Betis como el mismo Celta de Vigo habían manifestado interés por Fidalgo pero querían dar una posilga, por así decirlo, tal cual Entonces hay que dejarlo claro Las nuevas cifras que maneja América por el Español Recuerden que en su momento cuando lo renovaron se le puso una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares pero esto es contraproducente ya ahorita para el jugador ibérico porque pues nadie se lo va a llevar Desgraciadamente pues no tiene participación con su selección no se ha figurado internacionalmente como se debiera entonces no es el mismo caso de Cáceres que jugó la Copa América Entonces Fidalgo, el América ahorita pues esa cláusula de rescisión está un poco flexible ya había bajado a 12.5 millones de dólares ahorita sé que lo que se pretende por el español mínimo son 11 millones de dólares pero no de unos conjuntos como estuvieron a punto de dar el torneo pasado de Rusia el Zenit, si bien recuerdo que daban 10 millones pero no, el jugador quiere ir a un fútbol de exigencia como su propio país o lo que se avecine entonces dentro de las mejores ligas del mundo como fuese Inglaterra, Italia España misma que estamos hablando entonces por ahí Fidalgo esperemos que tenga buena captación lo de Real Oviedo pues no se pudo porque no ascendió pero esta es la cifra que se maneja hasta ahorita 11 millones ha bajado esta cláusula para que den por él y sería cuestión también de negociar porque pues los conjuntos españoles por supuesto van a querer pues que sea menos y esto será así recuerden que también por ahí hay otros conjuntos como el mismo español de Barcelona que también estaría interesado en Álvaro Fidalgo esto es de lo que yo sé con una injerencia ya un poquito mexicana entonces por ahí hay que aprovecharlo que el español cumpla su sueño aunque deje un hueco muy importante en el América y por el otro lado Sebastián Cáceres que no fue titular todos los partidos de la Copa América con Marcelo Biersa ya en los últimos dos incluso la semifinal y el tercer lugar si estuvo en el once de inicio y esto le trajo buenos dividendos buenas críticas Sebastián Cáceres es un defensor que ha demostrado su calidad bicampeón con América por supuesto y por ahí las águilas esperan que lleguen bombazos más importantes que los que habían recibido en el último mercado como por parte del Tottenham que es un interesado el Aston Villa que van a enfrentar dentro de poco en un amistoso entonces por ahí la cláusula que yo sé que ya se le está poniendo a Sebastián Cáceres es que por él mínimo quieren 12 millones de dólares yo sé que de repente hablar de cifras pues es incómodo pero estas son las cosas que están prevaleciendo y yo creo que el valor de la carta de Cáceres ha aumentado en lugar de de disminuir y esto debe de aprovecharlo el América por supuesto ya el jugador no quiere retardar ese sueño de jugar en Europa le urge lo mismo pasa con Fidalgo que quiere regresar por allá él tiene pasaporte comunitario entonces esperemos América lo sepa negociar de manera adecuada y que se lleve las pues las condiciones que ellos pretenden por supuesto siempre negociar no es tan fácil con los equipos interesados en Inglaterra Sebastián Cáceres ha llamado pues la atención nuevamente por ahí algunas pues ligeras pues observaciones unos sondeos del Manchester incluso Manchester United entonces hay que esperar hay que esperar y que por supuesto transcurran estos días sin prisas por lo pronto tienen que reportar con el América Brian con su bronca que trae a lo que tiene que reportar con el América les van a dar unos días de vacaciones por supuesto pero en estos días pueden haber también más llegadas de ofertas y sobre todo que no sean pues a veces preguntas por ellos pero no pones dinero sobre la mesa entonces que ya pongan el billete y que se logren buenos tratos buenos acuerdos que satisfagan sobre todo a las águilas porque hay que llenar los huecos y las altas y los anuncios vendrán ya a la brevedad de la gente que se sumará como es el caso de Alan Cervantes que ya está con el equipo se sigue buscando a Víctor Dávila por ahí pues el conjunto ruso no se quiere bajar de 10 millones bueno hay que esperar ¿no? y lo que ya se sabía de Aguirre de Borja bueno estos son pues parte de los anuncios que vendrán próximamente ya en las próximas horas aquí en el América nosotros seguiremos informando como siempre los invito a suscribirse y no se separen de la mejor información de las águilas yo soy Jonathan Peña buen domingo muchas gracias